Y ahora les comento un poquito sobre las candidatas a Reina de Cuenca porque realizaron su visita protocolar a la alcaldía de la ciudad expresaron su gratitud por el apoyo del alcalde y fueron recibidas con calidez y cariño Sandra Vélez nos tiene el informe a continuación El alcalde de la ciudad, Marcelo Cabrera, dio la bienvenida a las candidatas a Reina de Cuenca compartieron gratos momentos, disfrutaron una amena charla y recibieron un simbólico obsequio En estos días ustedes van a tener una experiencia muy importante Recorrerán y conocerán hermosos rincones característicos de nuestra ciudad que resaltan su arquitectura, diversidad cultural, patrimonio histórico, colorido y por ser desde luego nuestra querida ciudad, el lugar del nacimiento de personajes muy ilustres que han enaltecido en nombre de Cuenca, del país, yo diría, de Latinoamérica y el mundo expresaron su intención de ser parte activa en los asuntos concernientes a la ciudad El señor alcalde realmente nos tiene mucho afecto, yo creo que es una persona muy carismática nos supo recibir de una manera excelente, nos dio un regalo, también son estas canonas que se puesta todo muy bien organizado, así es que sí, fue muy exitosa la visita, era la más importante que teníamos estábamos un poco nerviosas, pero yo creo que la cumplimos con excelencia, estuvo todo muy bien Eso es lo que yo considero más importante, yo creo que el momento en el que estás en esto de representar a la ciudad y de ser una candidata a Reina de Cuenca te vinculas tanto con lo que hace la empresa pública y en general este gobierno autónomo descentralizado que es la alcaldía de Cuenca, básicamente creo que empiezas a enrolarte un poco más con todas las empresas que dependen de esto y realmente la labor que hacen Ocasiones especiales que se convierten en parte importante de esta valiosa experiencia camino al gran día de la elección